Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de manualidades para todos. Hoy vamos a hacer una fofucha sentada. Materiales que vamos a necesitar. Goma eva de diferentes colores, tijeras, bola de unicel número 5, dos alambres de 20 centímetros, pegamento instantáneo, molde del vestidito, rotuladores, elementos decorativos, plancha y pegamento de silicona caliente. Vamos a comenzar. Tomamos la goma eva de color piel y la calentamos con la plancha más o menos 4 segundos. Una vez calentada la estiramos por sobre la bola, de esta manera. Y la vamos a sostener unos varios segundos hasta que se enfríe. Una vez hecho esto la vamos a pasar a pegar, cubrimos la mitad de la esfera con la goma eva de color piel y recortamos los sobrantes. Esto ya lo paso rápido porque ya lo hemos visto en otros videos. Haciendo clic en la anotación podrán ver como se hace en detalle. Una vez hecho esto vamos a calentar goma eva de color del pelo. Cubrimos con ella la esfera, la estiramos por sobre la esfera y la dejamos enfriar. Luego pasamos a pegarla. Recortamos los sobrantes y comenzamos a trabajar lo que vendría a ser el flequillo. Cortamos un medio círculo de esta manera y desflecamos uno de los bordes para hacer el flequillito. Lo calentamos para curvar un poco el pelo. De esta manera nos va a ser también más fácil adherirlo a la esfera. Colocamos pegamento en el borde y adherimos el flequillito. Abajo en la descripción del video tienen un enlace a mi página de Facebook. Entren, hagan like y podrán ver y compartir fotos o consultarme cualquier tipo de dudas. Y pasamos a hacer el pelito. Para ello vamos a tomar una tira de goma eva del mismo color y vamos a desflecar uno de los costados. Calentamos los flecos unos 3-4 segundos. Y como se ve en el video, el pelo se enrula. Lo vamos a pegar formando la primera base del cabello, de esta manera. Y vamos a introducir una nueva capa un poquito más arriba. Tomamos otro rectángulo del mismo material. Desflecamos uno de los costados. Enrulamos uno de los bordes con la plancha. De esta manera. Y lo vamos a pegar. Sería la segunda capa del cabello. Ahora vamos a hacer dos capas del centro hacia el costado de la cabeza. Enrulamos. Y adherimos desde la mitad, formando lo que vendría a ser la raya al medio del peinado. Y adherimos. De la misma manera vamos a adherir la segunda mitad. Ahora, como para disimular un poco los juntes y darle un toque más decorativo, vamos a hacer como una vinchita. La cual la vamos a adherir entre el flequillo y el cabello. De esta manera. La adherimos bien. Inclusive podría ser por debajo del cabello. Esta vinchita la podemos decorar con una flor autoadhesiva como la que tenemos aquí, también de goma eva. Así nos quedaría terminada la cabecita. Vamos a pasar a hacer ahora el vestidito. Tomamos el molde y lo vamos a marcar en los dos cuadraditos y recortamos. Los moldes a ser idénticos nos va a ser más fácil poder pegar o adherir uno con otro. Para esto tomamos pegamento instantáneo, lo colocamos en el borde y sostenemos borde con borde. Esto puede ser un poco complicado, pero con paciencia todo se puede. Hacemos lo mismo con el otro borde. Lo unimos y sostenemos. Una vez hecho esto, pegamos también los sombritos y nos quedaría así. Ahora vamos a pasar a hacer algún elemento decorativo al vestidito. En este caso una cinta. A la cual la podemos amoldar a la forma del vestido en la parte inferior. Y la adherimos con pegamento de silicona caliente. En este caso voy a poner la misma cintita también en la parte de atrás. Recortamos el sobrante. Y podemos aquí pegar alguna que otra flor o elemento decorativo diferente. Una vez hecho esto, pasamos a hacer las piernitas. Vamos a calentar un poco la goma eva de color piel. Le damos un poquito de forma de cilindro. Y nos va a ser más fácil adherir el alambre. Lo vamos adhiriendo en el borde, de esta manera. Y luego lo enroscamos. Tratando de que el alambre quede bien adherido en la parte interior. Esto hay que hacerlo con muchísimo cuidado. Una vez que llegamos al final, lo único que tenemos que hacer es pegarlo. Y cerrar así el cilindro. Llegamos al final. Y pasamos a hacer la otra piernita. Una vez hechas las dos piernitas, vamos a pasar a hacer lo que vendría a ser el cuellito. Adherimos las dos piernitas en la parte superior. Y una tirita para formar el cuello. Nos va a servir para juntar las dos piernitas dentro de un solo tubito. Si vemos que nos hace falta grosor, le agregamos un trocito más del de mismo material. Lo pegamos bien. Recortamos los sobrantes. Y esto nos va a servir como cuellito de la muñequita. Ahora vamos a hacer lo que vendrían a ser las polainas o las medias. Necesitamos para esto solamente un rectángulo que sea un poco más grueso que el perímetro de la piernita. Lo vamos a calentar para darle forma de media que está caída. Lo podemos ir doblando de esta manera hasta que se enfríe. Y luego lo vamos a adherir en forma cilíndrica. De esta manera. Colocamos pegamento. Y lo sostenemos unos cuantos segundos hasta que quede bien adherido. Siempre tratando de dar la forma de media que está caída o de polaina arrugada. Así tendría que quedar más o menos la polaina. De un lado y del otro. Ahora vamos a intentar pasar el cuellito por el orificio que nos quedó en el vestido. De esta manera. Y luego de dibujar la carita con rotuladores indelebles. Y de hacerle los cachetitos con rubor de color rosa. Vamos a pasar a pegar el cuellito en la cabecita. De esta manera. Y ahora tenemos los zapatitos. Si alguno de ustedes no sabe cómo hacer los zapatitos, simplemente pueden pasar a ver el video en el cual os explico perfectamente. Luego pasamos a hacer las manitos. Que las recortamos de una manera simple. Yo lo hago simplemente en dos partes. El dedito gordo y la manito. Y el que quiere puede hacer algún tipo de elemento decorativo como una estrellita o una flor. La cual la vamos a pegar en las manitos. Como si la muñequita la estuviera sosteniendo. Ponemos pegamento en la manito. Y adherimos el palito con la estrellita. Que sería como una especie de varita. De esta manera nos quedaría terminado nuestro muñequito. Y solo pasaríamos a doblar las patitas o las piernitas. Para darle forma y sentarlas en algún lugar. Aquí pueden ver también otro modelo que hice hace un tiempo con una florcita. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima manualidad.